Tocando con nosotros Y bueno, también vienen sus ofrezas Éxitos de Rucionis también con Palabras Tristes con Mola Ferte Pero te vas a arrepentir Ahora cambiamos el dueto Con este, es un poquito Bueno, de mariachi Y está Edith Márquez cantando con un servidor Claro Otra canción inédita es Prefiero Rendirme Donde canta mi hijo Con Río Roma Ah, ok Y una La fusión de flamenco con bachata La hicimos con Alejandra Del dueto Monchi y Alejandra Ellos son de República Dominicana Y de verdad que contentos Porque este nuevo disco Viene cargado de sorpresas Pero también cargado de éxitos Éxitos que en su momento En su año fueron éxitos Como Palabras Tristes, como Un Dolor Como Títere Como Pétalo y Espinas Verdad que son éxitos Hicimos la canción que hicimos Un poquito Vallenato Se llama Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Así es Así es Y este Y bueno la verdad Estamos fascinados Y contentos Porque Porque verdaderamente El esfuerzo que se hizo En año y medio Estamos viendo ahora Ahora mismo los frutos ¿Cómo les nace la idea De juntar artistas De cantar con ellos De invitarlos Sale la idea De Yonix Sí, sí Realmente ya teníamos Ganas de hacerlo Hace como 3, 4 años Y pues ahorita se dio La oportunidad De hacerlo Con la compañía Adecuada Pues para Para darles a conocer A toda la gente Este sueño Que hemos tenido Con mi padre Y pues los duetos Se fueron dando Entre ideas De mi padre De mi servidor Y obviamente También la compañía Este opinando Y bueno creo que Que le atinamos En palabras tristes Quedó increíble Con Mon Realmente interpretó De una manera Increíble Era la canción Que más nos preocupaba Porque pues es el himno De Yonix Claro Pues por qué no decirlo Lo hubieran podido también Echar a perder Cierto Entonces este Pues creo que Mon Vino y lo hizo Fantástico La verdad Estamos muy agradecidos Con ella La gente lo ha aceptado Muy bien Que es lo más importante Y también ustedes Los medios Que son vitales Para nosotros Mola hacerte Una chica Súper sencilla Canta divino Canta espectacular Tenemos la canción En rotación En programación Aquí en Planeta 947 Y definitivamente Quedó espectacular José Manuel Han hecho Muchos duetos A lo largo de su carrera Estaban Por ahí De los noventas En el pináculo De la carrera De Yonix O tú dime Si estoy mal Pero tenían un éxito Rotundo Igual que Bukis Y deciden grabar Pero te vas a arrepentir Un hitazazo ¿Cómo se les ocurrió? Fíjate que Qué bueno que lo recordaste Porque Todo el mundo Nos decía ¿Pero cómo? Si es como Como un clásico Como un Chivas América Claro Cómo es posible Que graben Aunque no Los Bukis Pero Marco Marco Claro Lo que pasa Es que Realmente Él En una ocasión Recuerdo Que estábamos En el Estado de México En Chalco Para ser exactos Y llegó Llegó él ahí Con gente De la compañía Que era Que en ese entonces Estábamos Llegó a vernos A vernos Y ya pues Los saludé Estuvimos un ratito Ahí platicando Terminamos de trabajar Y los de la compañía Se fueron Dice No pues váyanse Yo me quedo Con mi compadre Entonces pasamos En el autobús Pasamos A dejarlo justamente A donde tenía Era el estudio De grabación Y ahí mismo aprovechó Dice Compadre Te quiero enseñar El estudio Velo Porque yo quiero Que grabes aquí Y quiero que Que este Que si te gusta Que hagas un disco aquí Digo sí Como no Ya lo vimos Y todo Padre su estudio Dice este Te parece Te gusta Digo sí Me gusta La verdad Dice ¿Por qué no grabas aquí? Digo sí Te doy Palabra de que vamos a hacer El próximo disco Lo hacemos aquí Dice bueno Vamos a ver Qué sorpresa Le podemos dar al público Más adelante Entonces Así pasó A los A los meses Fuimos a grabar Efectivamente Fuimos a grabar Le pedimos a la compañía Que nos hiciera El favor de ir a grabar Al estudio de Marco Porque El día era un compromiso Que habíamos creado Además que era Un excelente estudio Y Estando ahí Un día llego Compadrito Describió una canción A ver qué te parece Con la guitarra Empezó A cantarla Entonces Ahí en ese momento Este Pues los Los tecladistas Todos los músicos Empezaron como a seguirlo Y el ingeniero Estaba grabando O sea Hicimos algo así Como una maqueta Como un ¿No? Carioque Se puede decir Y dice La grabamos Vamos a grabarla Nos juntamos La grabamos Y este Dice para que tú Más o menos Vayas Viendola Ok Y ya le digo A don al ingeniero Oye Hazle un disquito A mi compadre A ver si le gusta Que lo analizas La analices Compadre Ya este Me fui a Acapulco La estuve estudiando Entonces le llamé Por teléfono Digo este Compadre El tema está precioso Está precioso Pero me gustaría Grabarla Contigo A dueto Dice ¿Seguro compadre? Si claro Me gustaría grabarla Contigo Dice Pues déjame Déjame verlo Dice Y te hago una segunda Digo no A dueto Bueno pues va Va ok va Entonces Ya empezamos Más en serio Y todo Y nos juntamos Y este Y grabamos el tema Este La compañía Se volvía loca La verdad Les hicimos Oye Los dos Los dos Máximos vendedores En ese tiempo De tenerlos juntos Ahí Se propuso Hacer el video Accedió Amablemente Mi compadre Fue a Acapulco Lo hicimos en Acapulco El video Y pues salió O sea Ya sabrás ¿No? Rompiendo redes Y este De ahí se generó Una Una gira Johnny Simuquis Y Fuimos a Todos Estados Unidos Todo México Y con unos llenos Impresionantes Wow me imagino Gran historia Y por eso A lo mejor No dábamos Algunos con que Bueno Quién es quién Cómo es qué Porque Si dices que la canción Estaba pensado Para un solista Y la hacen a dueto Entonces eso quiere decir Que lleva una continuidad Y no le responde uno al otro De alguna manera Si Si Se adaptó Pero Si si Definitivamente Y yo más bien lo vi como Una Una convivencia Claro Una convivencia Y este Además de que él es una excelente persona Creo que Hay una gran estimación De él hacia mí Y por supuesto Que es recíproco De mí Para él Yo siempre he reconocido Su talento Un gran compositor Un gran cantautor Le digo Y este Y de verdad A él le gusta mucho La música de los Johnny's también Y tú estabas bien chavo Entonces ¿No? Cómo viviste el éxito de Johnny's En tu infancia Y ahora Cómo lo vives Estando dentro del grupo Cantando con papá Sintiendo el aplauso De la gente ¿Cómo te sientes? Muy feliz Feliz Me siento muy bendecido Por esa oportunidad Que Dios me da Primeramente De haber nacido En esta cuna Y pues ahora que Me invita mi papá A este proyecto Pues todavía más agradecido Ya tengo años En el grupo Pero no se me había dado La oportunidad De una manera formal Y pues este Va a ser creo que El primer disco Donde ya aparezco En una portada Donde Vengo cantando Ya más de otras canciones Y pues sí Desde niño Desde que nací Parece que estaban En un valor de promoción Algo así Y este Y pues muy contento Me tocó verlo Lo mejor De Johnny's desde niño Antes me quería subir A cantar Desde Chavito Desde Chavito Desde Chavito Que tenía como 7 años Y no bajaba No iba a los eventos Me escondía debajo De la cama Me daba miedo En muchos eventos Me pasó En Sports Arena Eso nunca se me va a olvidar De Estados Unidos Y este Y bueno Ahora Este ya Le agarré un gran amor Ya cuando cumplí Como 12 años Que empecé A andar ahí De romántico Con las Con las niñas Ya me empezó A llamar más La atención Y pues fue La edad De la cual También me empezó A subir a cantar Poco a poco Poco a poco Ya cuando Salí de la prepa Ya me integré A los Johnny's Claro Porque Johnny's Tiene canciones De todo tipo Tiene canciones De dolor Tiene canciones Románticas Tiene canciones Que en cualquier Etapa de la vida Tú le puedes dedicar A una chica E incluso Las nuevas generaciones José Manuel Que podríamos pensar Que quizás Están en otra onda Lo que sea Yo he visto Chavos de 13, 14, 15, 16 Que en sus Cuentas En sus redes sociales Luego publican Estoy escuchando Un dolor Estoy escuchando Palabras tristes Estoy escuchando El popurrí Romántico De Johnny's Y es que Es universal Su música O sea No tiene edad No es para mayores No es para chiquitos Vaya Si yo cantaba Un dolor O títere A los 5, 6 años Pues eso quiere decir Que me gustaba Y me llegaba El sentimiento Y la música De Johnny's Independientemente De que me hubiera pasado Alguna ruptura Amorosa A los 5 años ¿No? Si Definitivamente Creo que si Eso Los Johnny's Tienen Pues una Un repertorio Muy amplio ¿No? Y de verdad Es que Yo A veces Este Me pongo A escuchar La sesión De los Johnny's ¿No? Y me dice A principios Me decían No te vas Irte tú mismo Yo no No me enfado Porque O sea Lo que ya hice Ahí está Pero Tengo la La posibilidad De volver a hacerlo Claro Como lo dice Palabras Dices ahora De volver a hacerlo Y de alguna manera Y de alguna manera Este Lo que ahora Pienso Que le pude haber metido Ahora se lo puedo hacer Claro Verdad Entonces Realmente Yo creo que Para mí es una gran bendición De Dios Es una gran bendición De Dios Que Primero que me dio la vida Y que me haya dado el talento Que me dio Y la verdad es que estoy Contento y agradecido Con Dios Primeramente Y con todo el público Con toda la gente Que ha creído nosotros Con todos los medios Ahora mismo te digo Me da la La alegría La alegría Y la satisfacción De llegar Pues a A los medios Aquí en Guadalajara Y encontrarme Con Con amigos De hace De hace años Y encontrarme Como contigo Que Que este Por medio de tus papás Te inculcaron la música De los Yonix Y la verdad Que es una Gran Pero gran bendición Y que es una fortuna Porque Me dijo Alex Martínez Compañero nuestro De Planeta Me dijo Oye Sabes que Este Vas a hacer La entrevista Con Yonix Y dije Genial Excelente Esa entrevista Era para mi Claro Precisamente Tu lo acabas de decir Porque Porque los tiempos Son de Dios Claro Y ni antes Ni después Tal vez Hubiéramos venido No se A lo mejor mañana Y no te tocaba Claro Justamente Tenía que ser hoy Y que te tocara Hacer la entrevista Y además Más que una entrevista Una plática Charla Recordando Recordando cosas Que a ti te gustan Y yo narrándote Algo que Pues que he vivido Con el paso De los años Y que tenía muchas ganas De preguntarles José Manuel Que sigue para Yonix Ahora O sea Vienes con este disco Con esta propuesta Con grandes canciones Con muy buenos duetos En el futuro inmediato Que ves para Yonix Pues veo Primeramente Dios Mucho trabajo Mucho trabajo Este Pero bueno Yo soy un hombre Siempre siendo un hombre De retos Me gustan mucho Los retos Otro en mi lugar Tal vez Y yo voy a ir a los Yonix Tiene 40 años Cantando Y que me digan Vamos a ir a una promoción Vamos a ir a radio Vamos a ir a prensa Vamos a ir a televisión Pues no O sea No es presunción Pero la verdad Digo Pues bendito sea Dios Todo el mundo me conoce Claro Como los Yonix Pero me encanta Me encanta esto ¿Por qué? Porque sé que hay Gente Que como tú Gracias a Dios Como tú Que eres un joven La verdad Y que escuchaste la música De los Yonix Y que ahora está trabajando En los medios Me ha pasado Con revistas Me ha pasado Con periódicos Me ha pasado En la misma televisión ¿Verdad? Que ahora Gente Personas que Que me platican lo mismo Que tú Oh pues mi papá La música de mi papá De De mi mamá ¿No? Claro Y este Y pues hay la oportunidad De saludarlos ¿No? Y obviamente No me quiero limitar A este A nomás saludar A la persona que ya conozco Yo creo que En esta vida Digamos hacer relaciones Seguro Y seguramente De ahora Tú mismo No sabías Ni cómo era yo Bueno ¿Cómo será? A lo mejor Este Pues no le parecen Ciertas cosas O no O trae sus preguntas Ya escritas Quiero que me preguntes esto Y no La verdad Yo no Siempre He sido de esa manera Siempre he sido Abierto Con toda la gente O sea Desde el más pequeño Hasta el más grande Siempre he sido abierto Y creo que eso me ha ayudado mucho En mi carrera Porque La verdad Voy en la calle Mucha gente me saluda Mucha gente Este Una foto Un autógrafo Un autógrafo Realmente te digo Eso es lo que siembras Y lo que siembras Pues te da fruto Y el fruto Este Debe ser dulce ¿No? Claro Porque hay frutos amargos También Toda enseñanza De Johnny En el que dices Este Nos catapultó Porque Tengo entendido Hay una canción Que es de Juan Gabriel Tú Yo Y Nuestro Amor Ese fue su Su tema Que los lanzó O ya tenían otro Pegando fuerte Tú Yo Y Nuestro Amor Salió en el disco Donde viene justamente Palabras Tristes Ok Que le pusimos solo baladas No La La canción Que nos abrió Las puertas De los corazones De todos Ustedes Realmente Fue la canción De Soy Yo Soy Yo Fue grabada En el 78 Y este Y fue el éxito Grande Que todo el mundo Me decía Oye Con esa canción Por todo el mundo Por todos lados Me oigo Y yo no la escuchaba Le decía Todo el mundo Todo el mundo decía Que ya era un éxito Pero yo no la escuchaba ¿Verdad? Este Hasta que la escuché Compañeros de la música De grupos Y artistas Solistas ¿No? Recuerdo una anécdota Que una vez En un hotel En la Ciudad de México Íbamos saliendo A la promoción Precisamente Y me encuentro A Franco De Vita Ok Y me dice Tú eres el cantante Los Jones ¿Verdad? Le digo Sí Dice Sí, claro Te he visto con Raúl Velasco Y si hubiera estado ahí Dice Oye Tienen un éxito Por todos lados Dice Pues andábamos Andábamos promoviendo Palabras tristes Ok Sí Y palabras tristes Nosotros queríamos Meterle la radio Porque ya tenía Ya tenía el año Prácticamente Soy yo Y este Y la compañía decía Ya nos retrasamos Tenemos que meter el Pero antes era Realmente El corte Que duraba De seis a un año De seis meses Y recordando Esa anécdota A mí Mucho me gusta La música romántica Yo soy Franco De Vita Y me gusta La música romántica Y me gusta La de ustedes Y lo dijo Entonces Vamos Muchas gracias Y le daban caliente Y la foto Y todo Yo recuerdo Que estaba saludando A una persona ¿Verdad? Y este Todos ya Comandados Para la foto Y este Y le dice Al fotógrafo Espérate Espérate Chico Dice Falta él Falta él Entonces ya Ya me integré A la foto Ok Y ya este Son anécdota Bonitos Entonces realmente Te digo La música Pues Ha sido No sé Ha sido como una droga Para mí Entonces Y para todos los que Escuchamos tu música Claro Entonces Realmente Soy yo Como carta de presentación Así lo digo En el escenario Soy yo En la carta de presentación De los yonios Palabras tristes Es el himno De los yonios Porque Palabras tristes Tuvo La verdad Que batallar Esa canción No te imaginas como Porque no la dejaba entrar Soy yo Estaba en todas las radios Y llegábamos Oye Pero pues Mira soy yo Todo el mundo Y efectivamente Llegamos a una Una cabina Y decía Por el locutor No No pues ahora tenemos aquí A Los yonios Nosotros Y Así se exageraban Y que te parezca Presuncioso Las líneas así Se llenaban Y dice mira Nomás dije los yonios Y mira Y Pero pues ¿Cómo los voy a contestar? Y bueno Empezamos a avanzar así A A contestar llamadas Y decían Oiga Tengo tanto tiempo Esperando aquí ¿Por qué no contestan? Entonces Realmente te digo Este Nosotros Aferrados con Palabras tristes A meterla Y soy yo No lo dejaba acá Hasta que Yo creo que la misma radio O todos los medios Dijeron ¿Sabes qué? Los yonios Necesitan Otro tema Otro tema Y bueno Pues vamos a ponerlo A consideración Pues para sorpresa Bendita de Dios Para nosotros Estábamos en Número uno Soy yo Número dos Era Palabras tristes Al pasar En un Tepesito No muy No muy legado Todos los tres meses Se volteó Palabras tristes En primer lugar Y soy yo El segundo lugar Mira Y todo el mundo creía Que nosotros Estábamos pagando Comprando tiempo Aire Para que Para que nos tocaran De esa manera Si es que No bajan ustedes De los primeros dos De los primeros dos lugares Llegan Y éxitos Están listas Y no Y bueno Y la mano de Dios Está con nosotros Y la verdad es que Sí este El soy yo Es el El primer El primer éxito Que nos catapultó Y la verdad Nos hizo Nos hizo que nos conociera Todo Junior ¿Cuál fue la primer canción Que Que te aprendiste De Yonix? La primer canción Creo que fue Títer ¿No? Títer Sí Títer Al principio Me hiciste tu amigo Y después Tu amante Sí Títer Y está grabado Y tenés como dos años ¿No? Cuando la canté Sí Tenía para ser Títer Y no se empezaba Ah pues en uno Sí Así Tiene uno como este Así que Tenemos esa grabación Desde Títer Y la primer canción Que canté en vivo Fue Muchacha Mágica Muchacha Mágica ¿Cómo no? En Aguascalientes Estaba Pero la gente Se voltaba muy bien ¿Y en la escuela ¿Qué te decían? Dices No pues mi papá Es José Manuel Samacona Ah sácate No es cierto O sí No trataba Como que no mucho Me gustaba Ah no No les decías No No les decían No pero pues Todo el mundo sabía Sí pues claro Fuerte Pero era lo que Menos quería escuchar Porque los chavitos Me empezaban a cantar Te saturabas un poco Quizás Pero sí Sí este Me pasé Una infancia Muy feliz Y este Pues que La música Es parte de mi vida Sí me imagino Y parte de la vida De muchas personas Yo publicaba Hace rato En las redes sociales Que iba a hacer Una entrevista Con ustedes Y que formaba Parte del soundtrack De mi vida Porque a lo largo De mi vida Regreso a Yonix Constantemente Y tengo mis canciones Y las presumo Y luego las comparto Como otros artistas Favoritos que tengo Yonix es de los principales Oye José Manuel Y platícame una cosa Ya hiciste muchos duetos ¿Hay alguien con quien Con quien tú digas Ah me hace falta O quiero hacer un dueto Con tal artista O tal persona Que te has quedado Por las ganas Y que ya lo hayan Platicado incluso Sí definitivamente Yo creo que Todo el mundo quisiera Este Por ejemplo Me hubiera gustado mucho Grabar con Gabriel Claro Y este Y en eso estábamos Realmente En que La compañía No se iba a hablar Con Juan Gabriel Porque él estaba Haciendo muchos duetos Y este Y me hubiera gustado La verdad No se hizo Pero bueno Afortunadamente La nueva tecnología Te lo permite De alguna manera A lo mejor Desde un tiempo No muy lejano Como él dejó Dos cintas Másteres Pues igual Y voy yo Y meto mi voz Y ya es un dueto Con Juan Gabriel Además le grabamos Un par de temas Que sabía Que nosotros Se los había borrado Porque él no nos dio Nuestras manos Pero lo van a grabar Le dijimos Claro Que si lo vamos a grabar Entonces Este Una de las personas Pues Juan Gabriel Que ya se nos fue Que nos adelantó un poquito La otra Pues podría ser La verdad Ojalá Dios quiera Que este Que nos conserve Por muchos años La señora Vicente Fernández Y pues digo En una de esas A lo mejor Pues Si se le propone Y accede Y sería un sueño Como ha hecho realidad Porque ya grabaste Con mariachi Alguna vez Si ya grabé Con mariachi La verdad Este Y este Y me fue muy bien La verdad Este También fue que un día Teníamos una presentación En Ciudad Juárez Este Y este El promotor dijo Sabes que Pues tenemos un mariachi Porque aquí Ahorita El éxito de Cosiones Es con mariachi Y obviamente Oye entonces Que vamos a hacer En el grupo Pues No pues tiene que cantar Con mariachi Y este Pues Ahí hacer una fusión O algo Pero si tuvimos Con el mariachi En ese entonces Que repito Fue en Ciudad Juárez Y este No la gente La gente está Súper prendida Además el mariachi Bueno pues Siempre prende Claro Y este Y si La verdad He tenido la satisfacción De grabar con mariachi Y ahora En este disco nuevo Precisamente Hay tres temas Con mariachi ¿Verdad? Este Uno de ellos Pues ya te dije Que es este Edith Márquez Grabó con nosotros Pero te vas a arrepentir Pétalo y espinas Lo volvimos a hacer Pero ahora con mariachi Una balada Balada romántica Este Con mariachi También grabamos Tu presa fácil Con mariachi Entonces O sea Yo creo que A mi la vida Que me ha dado Dios No me ha Enseñado A limitarme Voy a hacer esto Y pues ya Ya lo logré Yo creo que Dios me ha sembrado En mi mente Que bueno Tengo un sueño Lo realizo Y luego pues A soñar otra vez Si se puede realizar Hasta donde Dios Me permita Estar aquí Oye José Manuel Y las nuevas Tecnologías ¿Cómo los trata A Yonix Y Yonix Con las nuevas tecnologías Facebook Twitter Youtube Instagram Porque tienen las cuentas Los tengo agregados Les doy like Y todo esto ¿Tú cómo te sientes Con ellos? El público Se les acerca más Tienes más Oportunidad de platicar Con ellos ¿Cómo es? Si definitivamente Ellos te Te acerca más Te acerca más Te hace más Más épicas Con los Con la propia gente Y a mi me ha ayudado Muchísimo Mira A Yonix A Mico A un servidor Se ha ayudado muchísimo Porque Pues sabe Cosas Que a lo mejor Imagínate Tenemos seguidores De De lugares Remotos Donde no hemos sido Nunca Pueblos Así que nunca hemos sido Por X O Z ¿No? Y este Y pues quieren saber algo Escriben ahí Y ya se les Contesta Y pues Lo que preguntan O lo que quieren saber Se lo contestamos ahí Pues a nosotros Yo considero Que eso nos ha ido Maravillosamente Con los medios Excelente Oye José Manuel Nada más para terminar Primero agradecerles El tiempo A tu hijo José Manuel Junior José Manuel Zamacona El que nos hayan prestado Aquí su presencia Su experiencia Platicar de su música Agradecerte José Manuel Por estar con Planeta Y pues aquí tenemos Tus canciones Y tu canción Con Mon Lafer Te está sonando Pero duro Y la gente la pide mucho ¿No? Muchas gracias Por estar con Planeta No, gracias a ti La verdad Por esta oportunidad Que nos has dado De poder estar Cerquitas con el público Y les agradecemos De todo corazón Que hayan aceptado Pues ese dueto La verdad Era un poco difícil Porque como que tienes Un público ahí Exigente También no te creas Que defiende Claro Su género Y va a haber comentarios De todo En las redes sociales Pero me da gusto Que la mayoría De la mayoría De las gentes Si escriben Lo ha tomado Por el buen sentido Lo han aceptado Y también Mon la verdad Es una gran mujer Una gran cantante Muy profesional Que gracias a Dios Nos ayudó A hacer más fácil Este trabajo Por mi parte Yo te agradezco mucho Dios te bendiga Y bueno Lo que quieras A ver de nosotros El público Le va a decir Dónde se pueden comunicar Adelante Gracias Gracias Bueno Primero Gracias a ti Por la entrevista Gracias a Planeta Por esta oportunidad Por el apoyo Que estamos teniendo En el tema Programación Y pues Nos pueden encontrar En nuestras redes En los Jonets Amazon Oficial Que es de Facebook Los Jonets En Instagram Y Twitter también Y la página www.johnets.mx Y quiero decirle A la gente Gracias por el apoyo A mi padre A Juan Chardero Y a los Jonets Por tantos y tantos años Gracias Oye José Manuel Ya terminó la entrevista Nada más para tener El registro Y tenerlos al aire Este Ya más personalizados ¿Me podrías grabar un Hola que tal Soy José Manuel Zamacona De los Jonets Están escuchando Palabras tristes Claro que sí Gracias Hola que tal Les habla José Manuel Zamacona Los Jonets Y estamos escuchando Palabras tristes No dejen de Escucharla Y apoyarla No le cambies Muchas gracias Muchas gracias